¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bueno! Nueva trailer reacción, segundo trailer de Cazafantasmas, Imperio Helado, como se ha llamado aquí en España, Frontier Empire, me parece que en Estados Unidos, en otros sitios, de otra manera. En fin, muchísimas ganas de ver el próximo 22 de marzo, estreno, o sea, estamos ya a nada, dos meses y nos podemos ver. Y qué casualidad que justo que ponen hoy este nuevo vídeo, que por cierto, un saludo a mi amigo David, que es mi avisador oficial de los nuevos trailers, me estoy leyendo este pedazo de libro que os recomiendo, Cazafantasmas, la historia visual definitiva. Una auténtica maravilla, doscientas y pico páginas, y te lo explican todo de la 1, de la 2, de la 3, bueno, la serie de animación, todo lo que se ha hecho. Merchandising es una auténtica flipada. No es que está haciendo publicidad, simplemente queda la casualidad que me lo estoy leyendo, y es una maravilla. En fin, ¿para qué estoy aquí? Pues para una trailer reacción, ¿para qué me voy a liar más, no? Pues vamos a ver qué nos espera con esta, para mí, cuarta entrega, porque hicieron una, pero no sé si lo soñé o tal, protagonizada por unas chicas, y creo que salía por allí Chris Hemsburg haciendo de secretario, una cosa rara. Yo creo que lo he soñado, o más bien he tenido una pesadilla con esa película. En fin, vamos a ver qué tal este nuevo trailer de la cuarta entrega, Cazafantasmas, Imperio Helado. ¿Ya sabéis cómo va esto? Me pongo los cascos, evidentemente cojo mi claqueta, y le vamos a dar en tres, dos, uno, aquí, and the locker. Vamos a ver. Llevo cuarenta años esperando esto. ¡Cuarenta años! Se hacen llamar los Cazafantasmas. Según esos, junta letras, salvaron el mundo. No hubo testigos. Mira, pelos de punta. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. ¡Madre! Que vais a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente. ¡Uf! ¡Ya! Es totalmente seguro. Yo no diría totalmente. Los Cazafantasmas... ¡Ya, Luis, que sale la primera! Pues, protesto, señoría. Se admite. Gracias. ¿Usted es el friki que compra trastos viejos? Has acertado en todo. Amigo, le ha tocado el bordo. ¿Qué es? La pregunta es... ¿Qué contiene? Mal rollo. Este año. Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. ¡No! Es el poder de matar de puro miedo. O sea, que te matas de un susto. ¡No! Podría producirse otra edad de hielo. Necesitamos la ayuda de todos. Está muy, muy bien. ¡Venga! ¿Puedo ayudar en el aire? ¡Oh! Pinburray, por Dios. ¿Venis con uniforme? ¡Oh, mira! ¡La secretaria! ¡Mira, de la biblioteca! Si hay algo extraño... Si hay algo raro... ¡Madre mía! ¿A quién me va a llamar? ¡Cazafantasmas! ¿Qué quieres? Somos los cazafantasmas. ¿Y te digo otra cosa? ¿Qué? Que me flipa cazarlos. Es que me flipa. ¡All Root es un acierto, eh! ¡Qué mentazas! ¡No sé que ni caza a quién, eh! ¡Atención! ¡Criatura alta morana y cornuda a las doce! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Miradazo, eh! ¡Increíble! ¡Pazatantasmas, imperio helado! ¡Hostia, del ozón! ¡El moco, el moco, el moco, el moco, míralo! ¡Me han boqueado! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Ya me estoy emocionando! ¡Ya me estoy emocionando! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡De verdad, eh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es que mira! ¡No me salen ni las palabras! O sea, si ya la de más allá ya me llegó la patata esta me va a llegar a la patata y a los riñones ¡Ja, ja, ja! ¡Una auténtica pasada! ¡Qué ganaza! ¡Qué ganazo de verga! ¡Qué ganaza! Evidentemente me voy a repasar las otras tres antes de ir a ver esta y ya veremos a ver poco a poco ya me voy situando un poco con el tema del horario el trabajo y tal y a ver si os puedo traer un buen vídeo hablando de algunas curiosidades y algunas cositas de las tres películas que hay para mí ya os digo aunque haya por ahí alguna cosita más de cazafantasmas en fin tenéis ganas de verla porque yo estoy loquísimo o sea, si ya tenía ganas con otro tráiler con este ya me vuelvo loco dejadme comentarios que os parece tenéis ganas o no tenéis ganas todas esas cositas dad like suscribiros compartir el vídeo y nos vemos dentro de un rato ¿sí? porque hoy va a haber un par de tráiler reacciones porque he puesto otro tráiler también nuevo de otra peli que tengo muchas ganas de ver y que no me he perdido ninguna de toda la saga en el cine así que si queréis ver un nuevo tráiler tendréis que estar atentos al canal así que bueno ya os lo dice mi amigo Super Ratón nos vemos en un rato ¡Hasta ahora! ¡No se vayan todavía! ¡Una y más! chau! chau chau Gracias.